Oh, parece que en este momento Creo que estamos sintiendo otra réplica Si, se están moviendo los diplomas En este momento estamos sintiendo otra réplica Pero, tranquilidad No es tan fuerte como digamos Parece que está comenzando a temblar cada vez más fuerte Estamos aquí en los estudios centrales de NBC Televisión Chile Es bastante fuerte el sismo Estamos sintiendo otra réplica Son exactamente las 1 de la madrugada con 11 minutos De esta noche del 17 de septiembre del año 2015 Mantenga la calma Estamos ya sintiendo otra réplica Parece que ya pasó Estamos justo en video Hemos grabado justo el sismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!